Aún tras las rejas, Leopoldo López halla las maneras para defender su libertad y denunciar algunos hechos que sucedieron dos días antes de entregarse un 18 de febrero de 2014. Esta vez el opositor asegura, en respuesta por escrito a un cuestionario de EFE enviado a la prisión a través de intermediarios, que el 16 de febrero de 2014, el número dos del chavismo Diosdado Cabello, se presentó ante su familia en su casa de Caracas con un plan cobarde. Ese plan no era otro que aprovechar los temores de mi familia sobre la situación en la que me encontraba para manipularla y así convencerla de que lo mejor era que me fuera del país y que incluso si yo accedía y aceptaba su oferta, él amablemente podía ayudar con las gestiones necesarias para tal fin. Según el opositor, sus padres y su esposa sabían de antemano cuál era su decisión y le dejaron muy claro a Cabello que nunca se iría de Venezuela. Incluso ante la insistencia de Lilian de que me estaban persiguiendo injustamente, Cabello le reconoció ante mis padres que yo era inocente y que esto era una medida política. López cuenta que Cabello volvió a presentarse en la casa de sus padres el 18 de febrero. Decía tener información que comprobaba que me iban a asesinar si me presentaba en público. La derecha fascista lo quiere matar y los colectivos también y es muy difícil controlar a estos últimos. Leopoldo afirma en el cuestionario que solo puede recibir visitas de sus abogados y sus familiares directos, que todas las conversaciones son escuchadas y grabadas, incluyendo las que mantiene con sus abogados y que los documentos de la defensa son revisados y en ocasiones incautados. Al momento de escribir esta respuesta llevó dos meses sin ser bajado a la cancha y sin poder asistir a misa. El fundador del Partido Voluntad Popular, que este sábado cumplirá tres años de reclusión en la prisión militar de Ramo Verde, dice que estar preso le ha acercado en carne propia a la descomposición de la justicia que padecen miles de venezolanos.